qué tal amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente miren qué bonitos modelos estos armatrosques como están quedando espectaculares la verdad este es el menos avanzado de todos puesto que no se le ha asegurado la cabina entonces ese es por ahora el menos avanzado pero ya los otros están muy muy avanzados escala 1 en 24 miren qué bonito modelo amigas y amigos entonces cualquier cosita voy a estar atento porque estaré publicando estos modelos ya cuando estén finalizados pero si desean hacer pedidos estaría atento este modelo va a ser de postobón este es el de águila gracias de postobón con logotipos viejos va a ser un camión con estacas este va a ser un camión con estacas y éste también va a ser un modelo furgón vamos a ver si compila se ve redictronics o barca entonces ahí vamos está o de col tabaco a moverte cuál lo hacemos entonces bien amigas y amigos cualquier cosita estaré muy atento al whatsapp que aparece en pantalla camiones escala 1 en 24 custom como siempre amigas y amigos desearles que la pasen súper súper bien y agradecidos con las personas que ven mi contenido soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur itagüí en vigado sabaneta o envíos a nivel nacional si es el caso que la pasen súper súper bien amigas y amigos ah